El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó declarar improcedente la solicitud presentada por Morena para modificar el convenio de la coalición parcial que conforma con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, para contener la elección de miembros de los ayuntamientos. Y es que de acuerdo con el YECRO, Morena no presentó documentación que sustente la modificación, además de que la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia es quien posee las facultades para autorizarla. Se informó que por lo pronto dicha coalición se queda como en un principio fue presentada, es decir, Morena va en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Otompe Blanco y Tulum. El PES va en José María Morelos, Solidaridad y Puerto Morelos. Y el Partido del Trabajo en Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres y Bacalar.